Para hablar acerca de lo que vamos a hacer, de eso que me dijo el contacto, de cuidarle su cargamento, ¿no? Y pues yo creo que es mejor escoltarlo y aquí tenía una sugerencia a unos cuates que de atrasárselo yo digo que es muy arriesgado meterse con esa gente. Y ustedes yo quiero que me digan qué piensan acerca de esto. ¿Qué piensan? No, hay que matarlo. Vamos a cuidarle su cargamento. Tenemos que matarlo para que no haya evidencia. Está muy arriesgado, está en tus manos por mí. Pero hay buen dinero. A veces sí tiene razón. No, hay que matarlo. Trae un chip que es muy valioso para el contacto. Ese chip lo relaciona mucho con sus más trabajos que ha tenido. Y si lo quitamos, si lo entregamos a las autoridades, podemos sacar más dinero. Entonces hay que matarlo. Hay que matarlo ya. Entonces mañana va a pasar el contacto y tenemos que recogerlo. Yo te encargo de ti la escolta. Sí, escoger tus hombres que vas a llevar. Déjame a él, a él y a él. Ya está. Está la escolta. Entonces vamos a hacerlo mañana. Quiero que tú te deshagas del cuerpo del que va a entregar el paquete, ¿ok? Sí. Que lo bajes. Márales. Entonces, listo. De baja. De baja. De baja. ¿Está bien? Vamos. 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Te dije!